con una campaña de solidaridad la corporación Antioquia presente busca reubicar a las familias que viven en territorios de riesgo cerca a los cauces del río San José de Apartado. Según los organismos de socorro serían cerca de mil viviendas del municipio de Apartado las que deben ser reubicadas. Por ello la corporación Antioquia presente anunció una campaña de donación para reubicar las viviendas afectadas. Para eso es importante que podamos recaudar ese dinero que sería invertido en las viviendas y también el acompañamiento social de las mismas. Según la corporación los resultados de la campaña se harán posible si se cuenta con el complemento de las autoridades locales, organismos de socorro y autoridades gubernamentales. Por lo general el municipio dona un terreno por lo general o se busca uno también propio pero pues buscaríamos un lugar seguro, que esté libre de riesgo. Antioquia presente destinó una cuenta bancaria para la recolección del dinero. La información puede ser consultada en la página de la entidad www.antioquiapresente.org www.antioquia.org